A huevo cabrones, esto es con mucha energía para todos sus fuertes Más de vida ponen cuadros similares, los DJs ponen music y retuman los lugares Sonando bobo y cajabal, temblando los pilares, si no es por miedo es por el ritmo El dominio del MC que fluye solo por sí mismo, las válvulas se activan y el graffiti sinismo Esto es color urbano y el barro no suena en vano, si no tienes idea de mi cultura eres enano Que suenen los extraños y que callen los sopranos, yo cojo el micro con ese enchino con lucro Pues me dirijo hacia mi meta disparando siempre detrás, a veces saca pelo, tal vez es con la libreta Me formo pensamientos para la fase adhesiva, con una interferencia corrosiva en tu cabeza Se adhiere a tu cerebro, dime tú si soy la presa, mi mago por tus calles cerebrales de cabeza Yeah, GG, es el color urbano cabrones que me dicen es Mi voz en el asunto, caro, sigando el convoy, psicología a distancia que estimula lo que soy Creando una escena de colores y de olores, somos la hierba rosa, han comenzado los honores Mi voz en el asunto, planificando el convoy, psicología a distancia que estimula lo que soy Creándote una escena de colores y de olores, somos la hierba rosa, han comenzado los honores Yo soy la regalina que desviza por tus penas, mientras corres y te escondes detrás de aquellas aceras La policía pasa desapercibida y así tú verás que aquí en la calle nunca nada Como esperas, esto es cultura, novia, cha, técnica, escritura, grafín y deporte extremo con mensajes y figuras Soldados atacando bajo la luz de la luna, mientras por televisión llorando buscas tu fortuna Nosotros decoramos aceras con colores, para gritar que existimos y manifestar rencores Nos llaman delincuentes, siempre somos tan seguidos, solo por piensas diferentes y manifestarlo al tiro Seguiremos delincuando, ya no más explotadores, envaldidos, parques, trenes y hasta en sus elevadores Y demos todos juntos un mensaje universal, color urbano, marquen mano, apuntar botes y apintar Cambia la austeridad, viviente, detenernos podrás, pues somos la plana que se propaga por cualquier ciudad Másaje urbano, nunca fue suficiente para decorar hoy, dejar un mensaje rascendente Nos quieren dividir, que sigan y lo intenten, mi cultura no se vende, sus raíces en la calle tienen Y se mantiene haciendo público el espacio privado, y visita un arte condenado por el mercado Comercializado, por el mercado, comercializado Por eso esta propuesta se presenta, vamos a darle lucha a quien pretenda someter esta protesta Y si te molesta, tanto pintura, contesta, en la noche caiga al barrio porque regresa la fiesta Y voy en el asfalto planificando el convoy, psicología a distancia que estimula lo que soy Creándote una escena de colores y de olores, somos la hierba rusa, han comenzado los honores Y voy en el asfalto planificando el convoy, psicología a distancia que estimula lo que soy Creándote una escena de colores y de olores, somos la hierba rusa, han comenzado los honores ¡Qué pedo cabrones como Andan! ¡Y eso es todo! ¡Gracias! ¡Gracias!